Sí, yo creo que diferencias entre las ligas existen, pero a la vez es muy parecida en muchos sentidos. Es una liga muy competitiva, donde bueno, sacando la supremacía de los dos equipos dominantes hoy de la liga, que son Olimpiakos y Pauk, el resto de los equipos mantienen un torneo muy competitivo. Los partidos son muy friccionados. Si bien comparado a la liga argentina tenés más espacio y se juega mucho más posicional, yo creo que tiene muchas similitudes y a la vez también diferencias, que la verdad para el estilo de juego que yo manejo me ha sentado bien. Se utiliza mucho todavía los jugadores con las características mías en mi posición, por lo cual me ha adaptado muy bien y estoy muy cómodo acá. Así que espero poder seguir bastante tiempo. Un jugador que me ha llamado mucho la atención, también porque miro muchos jugadores en mi posición y trato de absorber y de aprender todo el tiempo de ellos. Uno de esos jugadores es el volante central de Panathinaikos, Dimitris Kurvelis, un chico muy joven, que ha salido justamente a Cadasteras Trípolis, el club donde estoy yo, y hoy es el volante central titular de Panathinaikos, selección griega, capitán de Panathinaikos, con un futuro extraordinario y creo que es uno de los jugadores que me hace más sorprendido de la Superliga griega. También, bueno, Olympia, Cospao, tienen jugadores muy preponderantes en sus respectivos equipos y hay muy buen nivel de jugadores. Yo creo que en los últimos años la liga griega, a comparación de los últimos años, que ha bajado por la situación económica y donde recién el país ahora se está recuperando, ha empezado a potenciarse nuevamente y hay muchos jugadores de mucha calidad que pueden jugar en cualquier lado de Europa. Y bueno, esa etapa a mí me tocó vivirla en carne propia, porque yo estaba en el club en ese momento. El descenso, la verdad que fue un recuerdo durísimo para todos los que estábamos ahí, los que somos hinchas del club. Nos dolió mucho, algo que no se esperaba nadie, pero que son cosas que suceden en el fútbol y que nadie se puede salvar de eso si no hace las cosas bien. Y yo creo que en ese momento Independiente venía arrastrando desde hace muchos años muchos problemas que se embocó en eso. Pero bueno, fue un momento que también recuerdo con mucho cariño y con mucha gratificación, porque fue cuando tuve la oportunidad para emerger a la Primera División. Fue un momento duro del club para incorporar jugadores y fue cuando muchos chicos tuvimos la oportunidad de mostrarnos. En ese momento me tocó a mí representar al club en una situación muy difícil y siempre muy agradecido por la confianza que me tuvieron y por cómo lo pude hacer en ese año, que fue uno de los mejores años de mi carrera hasta ahora. Es contradictorio, pero lo recuerdo con mucha tristeza por el momento que vivió el club, pero con mucha alegría por cómo fue el desenlace, que en el año consiguiente al que fue el descenso pudimos volver a la Primera, cumplir el objetivo y bueno, a partir de ahí y desde entonces Independiente empezó a renacer. Muchos recuerdos de ese momento.